Habitantes del barrio Avenida Cali elevaron su queja ante la empresa de aseo de Tuluá y las empresas municipales por la falta de intervención en la zona verde que circunda el barrio. Mediante cartas, el presidente comunal de la Avenida Cali expresa su insatisfacción por el servicio que ofrecen las entidades encargadas del aseo, barrio de calles y limpieza de zonas verdes. Lamentablemente, pues la mala calidad del servicio que nos viene prestando Veolia, aseo de Tuluá en toda la comunidad, especialmente en las comunas de aquí de nuestro municipio. Este problema se ha reflejado especialmente por el servicio de barrio en las calles y avenidas de nuestras comunas, especialmente aquí en la Avenida Cali. Ahí tenemos una problemática respecto al parque, que hace mucho tiempo no lanzan la respectiva limpieza. El líder comunal exige que tanto la empresa de aseo como en Tuluá den respuesta a sus solicitudes. Nosotros hemos hecho este acercamiento con las empresas municipales, con el consorcio de interventoría también, con Tuluá seo. Esta es una problemática que viene presentando aquí en nuestro municipio de hace mucho tiempo atrás, en la cual no hemos visto como la mejor calidad que haya implementado la empresa de Tuluá seo para mejorar su calidad, el compromiso con la comunidad tuluueña. Lamentablemente, nada es regalado. Nosotros, cumplidamente, mayormente pagamos el servicio de Tuluá, de Veolia a Tuluá. CNS Noticias trasladará la inquietud del líder comunal a las empresas responsables en busca de una respuesta.